Gloria a Dios Recuerde a todos los que están A nuestra iglesia del aire Los servicios están siempre En sintonía No se pierda también mañana amaneciendo Con Dios tempranito Que ahí va a estar la palabra de Dios Pero bueno, hablando de la palabra, ábrala por favor En el Evangelio de Juan Capítulo 17 ¿A cuánto le gusta saber que alguien Está pensando en usted? ¿De verdad le gusta? A mí me llega cuando Hay una persona que viaja Y me dice, mire pastor, me acordé de usted Me llega a ver, que bueno Pensó en mí ¿Cómo se siente usted como mujer? Cuando su esposo le dice, mire mi amor Vi estas flores y te las compré ¿Cómo se sentiría usted? Contenta, ¿verdad? Mira mi amor, encontré este veneno y me acordé de vos Esa es otra cosa Pero qué bonito es Saber que alguien piensa en mí ¿Me entiende? Qué bonito que un sobrino, una sobrina La mamá Mi mamá tiene la A veces como hemos estado saliendo A veces tarde de acá En los cultos La semana pasada que estuvimos en actividades también Entonces cuando ya son La hora que no le he hablado Dice, ya me llama Y me dice, mira ¿Cómo va tu vida? Me dije No, esto es bien mamá Piensa en mí Piensa en mí Qué bonito es saber Uno se siente feo cuando Cuando la persona que usted quiere Pues no piensa en usted Fíjense Nada que ver Qué feo eso mi hermano Pero le cuento a alguien Aunque su esposa no se acuerde de usted Ni sus hijos se acuerden de usted Ni su marido se acuerden de usted Hay alguien que piensa en usted Y ese es Jesucristo No hombre Él sí piensa en nosotros Y mira lo que esta porción de la palabra Vamos a tratar de leerla toda Pero tal vez nos quedamos por ahí a mitad Es bastante Pero me encantó Porque es una oración Es una oración donde Jesús dice Que ya estaba llegando la hora De lo que iba a ocurrir Del plan que Dios había preparado Pero me encanta Porque Él hace una oración Por los discípulos Por sus líderes Jesús no se fue Y en esta porción de la palabra El Señor también nos amarra a nosotros Porque cuando oró Él estaba viendo al futuro No estaba viendo simplemente en el presente Cuando Él estaba orando en esta porción Él estaba pensando en usted Y estaba pensando en mí Por eso nosotros no nos ha dejado solos Y miren lo que dice la palabra de Dios En Juan capítulo 17 Versículo del 1 en adelante Dice la palabra de Dios Estas cosas habló Jesús Y levantando los ojos al cielo Dijo Padre la hora ha llegado Glorifica a tu Hijo Para que también tu Hijo Dice ahí Te glorifique a ti Como le has dado potestad Sobre toda carne Para que de vida eterna A todos los que le dijiste Y esta es la vida eterna Que te conozcan a ti El único Dios verdadero Y a Jesucristo A quien has enviado Yo te he glorificado en la tierra He acabado la obra Que me diste quisiese Ahora pues Padre glorificate Tú al lado de tuyo Con aquella gloria Que tuve contigo Antes que el mundo fuese He manifestado tu nombre A los hombres Que del mundo me diste Tuya era Eran Y me lo diste Y han guardado tu palabra Ahora Han conocido que todas las cosas Que me has dado Proceden de ti Porque las palabras Que me diste Les he dado Y ellos la recibieron Y han conocido Verdaderamente Que salí de ti Y han creído Que tú Me enviaste Yo ruego por ellos No ruego por el mundo Mire que interesante Si no Por los que me diste Porque tuyo somos Y todos los míos Es tuyo Y lo tuyo es mío Y he sido glorificado en ellos Y ya no estoy en el mundo Más estos Están en el mundo Y yo voy a ti Padre Santo A los que me has dado Guárdalos en tu nombre Para que sean uno Así como nosotros Cuando estaba con ellos En el mundo Yo lo guardaba en tu nombre A los que me diste Yo lo guardé Y ninguno de ellos Se perdió Si no el hijo de la perdición Para la escritura Se cumpliese ¿Quién habla ahí? Juda ¿Verdad? Y mira el versículo 13 Pero ahora Voy a ti Y hablo esto En el mundo Para que tengan Mi gozo Cumplido ¿En quién? En sí mismo Padre Háblanos al corazón Gracias Gracias por tu palabra Porque tú Señor Siempre piensas en nosotros Ayúdanos a entender eso A poder saber Que somos amados Que somos queridos Que en medio De la tempestad Tú siempre estás En el nombre de Jesús Te lo pedimos Amén Yo siempre he creído Que la preservación De Dios Va a ser En los últimos tiempos La gente Se aflige El mundo Se abate Y cada día El mundo Se está alejando De lo que un día Dios les enseñó En aquellos tiempos ¿Verdad? En la antigüedad Quizás había Bastante respeto Por las cosas de Dios Aunque no podemos negar Que siempre hemos tenido El mismo problema Porque hay muchas personas Que dentro de todo Se embelecen En el mundo Cuando Dios Empezó a purificar Y cuando Dios Escogió a un pueblo Como Israel Y la gente Muchas veces Se molesta Porque dice Que bárbaro Mire Dios Todo lo que hizo Y cuánta gente Mató Porque Porque prefirió A Israel Es que Dios Escogió a alguien Y él tenía Que cuidar Su corazón Hay personas El día de ahora Le digo Tienen un carácter Demasiado flojo O demasiado aguado Porque si llegan A una empresa Usted sabe Que en la empresa Hay cristianos Y no cristianos Entonces Si usted es Una de las personas Que es bastante Floja en su vida En su carácter Usted es de las personas Que siempre Se involucra Con todos los cheros Y con todos los amigos Y entonces Usted es parte De lo que están haciendo Yo siempre le digo A los hermanos Por favor hermano Si usted me dice Mire que El grupo Donde estamos En el trabajo Donde estamos Es muy tóxico Y yo le digo Pero entonces Porque tiene que ser igual Empiece a cambiar Las cosas Y deje Y no sea tóxico Como las demás personas Usted tiene que ser diferente Si verdad Si Pero a veces La presión es tan grande Que al final Usted termina siendo Parte de los mismos El apóstol Pablo Cuando estaba Ya en Gálatas Dice la porción De que él Tuvo que Pelearse Y tuvo que Regañar Literalmente A los apóstoles Tanto a Pedro Como al otro Se me olvida El nombre de él Pero ahí estaban Los dos Y dice ¿Y por qué Te estás retractando? Y yo tal vez Le puedo resumir Y viene Jesús Le dijo Mira ¿Sos o no sos Hijo de Dios? ¿Sos parte Del nuevo nacimiento? ¿O todavía estás En la antigua ley? Entonces Lo reprende ¿Por qué? Porque si usted Conoció de Cristo No significa Que usted Es una persona Perfecta Pero significa Que tiene el conocimiento Para apartarse De un montón De cosas Que están allá afuera Entonces Viene el Señor Y dice Miren Yo sé Lo que van a vivir Ustedes en el mundo Yo sé Las cosas Que van a aparecer El pueblo de Israel Cuando tomó La decisión De ignorar A Jesucristo Como Hijo De Dios Y el mismo Pueblo A la hora De estar Diciéndole Si sea La sangre Sobre nosotros Y somos Nuestro pueblo Y sobre los hijos De nuestros hijos Ellos estaban Echando una maldición Porque ellos Estaban No midieron Las consecuencias De las palabras Que estaban diciendo Y más adelante Lo pagaron En un holocausto Donde murieron Millones de niños Y de personas adultas No crea Que el holocausto Es por casualidad También tiene Su propósito No lo justificamos Pero así como También Dios Ama al pueblo De Israel Dios también Te ama Y te tiene Que disciplinar No disciplinar Y usted sabe Que algunos Nos han disciplinado Muy fuerte Yo no sé Si usted En su casa Alguna vez Su mamá Le tiró Un cacerolazo Y le digo Literalmente O le tiró Un chancletazo En la frente O alguna vez Le tiró Un taconazo En la cabeza O le tiró Un plato Que se yo Yo me acuerdo Que a mi Me tiraron Un tacón Fíjese Después me quedé Un poco frágil De la nariz Porque a mi Me gustaba Comer tierra Alguien le gustaba Comer tierra Gracias hermano Solo que yo era fino Porque yo comía Tierra negra No era blanca Pero que rico El olor Después de Entonces un día Me encontré Y todo embadurnado Y mi mamá De rañarme de lejos Perdón de cerca Agarró el tacón Y me cayó En la nariz Desde entonces Me quedo torcida Y yo me acuerdo Todavía el tacón Pero también Recuerdo Que nunca más Volví a comer tierra La veo Y ni me acuerdo Que sabor tiene Pero que es lo que sucede Quizás fue duro Verdad En ese momento Y mi mamá Ay pobrecito El niño Cuando lo vio de sangrar Es que el mundo entero Todo lo que está pasando El día de ahora Hermano No es ni la sombra En lo que va a pasar No No lo es Ahora Y sin embargo El Señor Dice Esto Ustedes No lo van a pasar Pero dice Tendrá una noción De las verdaderas cosas Que van a suceder Van a poder ver En un poquito Verdad De las cosas Pero no es Esa es la tribulación Falta mucho más Entonces Usted dice Uy Y si usted se afligió En esto ¿Por qué se afligió? ¿Por qué se está afligiendo? Ya viene el fin Del mundo Y no en el 2012 Dijeron lo mismo Y no en el 2000 Dijeron lo mismo Y un montón de güillos Despidiéndose Entonces ¿Cuántas veces Nosotros nos vamos a afligir Y dice Señor Pero si ustedes Son míos Y cuando yo me fui Por eso dice Señor Y me encanta Quizás quiero que se quede En el versículo 13 Para que pueda entender Un poquito este versículo Porque dice Pero ahora Yo voy a ti Dice Padre Pero lo que yo hablo ahora Lo quiero hablar Aquí en el mundo Para que tengan Mi gozo Cumplido en sí mismo Dice mire Que nadie le robe El gozo De la salvación Porque dice Mi Padre Me dio la potestad Me lo dio a ustedes Y mire que el día Como entendemos nosotros La palabra de Dios Un día usted Lo encontró Y usted ¿Qué hizo? Aceptó el llamado de Dios Hay muchos que fueron llamados Pero no han hecho atención ¿Qué pasó en aquellos tiempos Donde Noé Muchas veces Ustedes Estaban tocando Yo imagino Que gran tribulación Habrá sido Saber que esa cantidad De agua Solo ver un tsunami Cómo viene En las imágenes Que se miran Y ese era un tsunami Este era el mar entero Inundando el mundo entero En aquella época Por todo lo que estaba pasando Pero Dios había mandado mensajes Durante más de 100 años Días Y les empezaba Y les decía Les decía Les decía Les decía Les decía Y qué es lo que pasaba Dice que la gente Se ha dado más En casamiento Yo estaba viendo las noticias Que a pesar De lo que se ha dicho Hay gente Que sigue teniendo Piñetas De 15 años Bodas Y todo lo demás Como en los tiempos De Noedes Donde a pesar De que Dios Está mandando Cientos mensajitos Nosotros ¿Qué estamos haciendo? Lo contrario De lo que debemos de hacer ¿Cuánto nos deberíamos De estar de rodillas? Pero usted El mundo Ya está acabando Y usted Peleándose con la ingrata El mundo Acabándose Y usted Peleando Por un guineo En la refrigeradora El mundo Acabándose Y usted Que no le han lavado Y la casa No está limpia Hermano La casa Se va a quedar aquí ¿Me entiende? Y usted va a ir al cielo Si es que llega Y está Llorando Y me encanta Y estas cosas Hablo Y hablando Al padre Le dijo Mira señor Ya es tiempo Que me vaya Le dijo Pero yo Quiero Le encareció Papá Por favor Yo quiero Que a los que escogí Porque más adelante Dice No solo A los que están ahora Sino los que van a creer Por estos liderazgos Dios estaba viendo Para el futuro Y diciendo Estaba pensando En usted Cuando él Le estaba hablando Y vio a los apóstoles Él dijo Un día Iba a haber un tabernáculo Un día Una iglesia Asamblea de Dios Un día Iba a haber una iglesia Pentecostal De gente Que iba a creer En el Señor Por testimonio Por la palabra De Dios Por los milagros Que están haciendo Quiero que lo fortalezcas ¿Por qué? Porque Jesús Miraba el panorama Y sabía Que las cosas Aunque podíamos Disfrutarlas Iban a ver Iban a ver situaciones Difíciles Que iban a probar ¿Qué? Nuestra fe No, no es tiempo De estar lamentándose No, no es tiempo De estarle diciendo Señor No, es tiempo De empezar A que usted crezca Es tiempo Que esté de rodillas Señor Orando Yo estaba Uno muy light Aunque uno es pastor Muchas veces Está muy light Y estaba sentado El lunes Yo en la casa Y empecé a hablar Señor Le digo ¿Y qué pasa? Te mandaron por ahí Un video Donde dicen Que en África Estaban también Un montón De langostas Que han aparecido Por ahí Uy Dije yo Enfermedades Langostas Hombre Si esto Ya va agarrando Un panorama Demasiado apocalíptico Pero todavía No es el tiempo Porque si Una de las cosas Que usted tiene Que entender Y para aquellos Que tal vez Están afligidos Allá No se preocupe Alguien me dijo Por ahí bromeando Pastor Y si nos quedamos Me dijo Nos fregués Le dije Te quedaste Vos Le dije ¿Verdad? No Yo sé Que he sido amado Si yo reconozco Porque más adelante Y miro que dice Versículo 2 Como me ha dado La potestad Dice Tú me hiciste La potestad Para regalarle Vida eterna Como que Le está diciendo Mira Vos me hiciste Sacarlos de allá Me hiciste Amarlos Me hiciste Dale vida eterna Por favor No me defraudees No me los dejes Porque así como Tú me amaste A mí Yo también Los amo a ellos Mira la comparación Del amor O sea Cómo saber Yo sé Jesús estaba seguro Que él era un hijo Amado por parte De su padre Él estaba seguro Y dice Jesús Y yo Así como Tú amaste Me amaste A mí Yo también amo Aquellos que me ha dado Ahora la pregunta es ¿Usted sabe Que es amado? ¿Usted se siente amado? ¿Usted se siente querido? ¿Usted se siente respaldado? Ay Para usted que fije Que en esta soledad Y usted canto Sola con mi soledad Sola con mi sentimiento ¿Cuáles sentimientos hermano? El amor al Señor Dije todo lo demás Tuve que aceptar Una consejería El día El día El día Ahora en la mañana Un ratito Platicando con alguien Y le digo una cosa Todo lo que me estaba hablando Era de lo Lo que el ingrato Le está haciendo Y en mi mente Digo Puche que el mundo Está acabando Y estos peleando Y le digo yo Hermana Pero y por qué Mire Y si esto va En el rumbo correcto Y le digo ¿Por qué detenernos En esa situación Con su esposo? Es que Yo no voy a tolerar eso Y le digo Pero su soberbia No nos está ayudando a usted Le digo Mire lo que está pasando Y usted Lo que se está O sea Tras que para acá Y usted en la casa También está teniendo un problema Que difícil hermano Mire Que lindo es llegar Que saber que usted Tiene un trabajo difícil Que a veces Le ha pasado mal en el día Pero cuando usted Llega a la iglesia Se siente bien Y cuando usted Llega a su casa Se siente también bien Es una bendición Pero llegar Ay en la iglesia afligida Y en la casa afligida Y en la cama Lo está viendo para arriba Y usted dice ¿En quién está confiando? Y dice Dios Y mire el versículo 4 Yo te glorificaré Ahora dice mire Le dice Señor Yo te glorifique Yo te glorifique Aquí le digo Yo pasé Durante todos estos 33 años acá Y esos 3 años Y medio de ministerio Yo le estuve diciendo Al mundo entero ¿Quién eras tú? Yo le enseñé A estos discípulos Cómo creer en ti Y Jesús se fue Tan seguro De sus discípulos A excepción Del hijo de perdición Que era Judas Se fue tan seguro Y dice Esto dice A pesar de los errores Que tenían los discípulos El Señor El Señor Estuvo hablando Mira Te estoy dejando Un poquito Al temperamental De Pedrito Ahí te voy dejando A Mateo Estos aprendieron Y conocieron De que tú eres Dios Estos saben En quién han creído El apóstol Juan Cuando lo plasma Aquí Está Yo me imagino Que se siente orgulloso Al ver Yo no sé si se ha fijado Cuando a veces Se siente bonito Cuando su jefe Habla bien de usted Se siente bonito Pero que feo Se siente Cuando se lo acaban Hermano Hermano ¿Y usted qué piensa? El hermano Mira Ay Dios Cuatro Voy a contar Mire Ah señora Cuando uno Le hace el masaje Giropráctico No Te termina con dolores De cabeza Pelliscado Pero que bonita Que hermana ¿Cómo es la hermana Fulana de tal? Tiene unas manos Envidiosas Que nos quita el estrés Al mundo entero Que chivo ¿Verdad? Hermano ¿Cómo es fulano de tal? ¿Trabaja? ¿Es buen trabajador? No hermano Ese es un gran aragán No lo contrate Qué bonito Que hablen de usted Que es una persona buena ¿Qué piensan de usted En su trabajo? ¿Usted qué es De esas hermanas Que está En un mostrador? ¿Es amable O es la amargada De la empresa? Dígame Desde Pero qué bonito Que usted está ahí ¿Qué tal? Mucho gusto Aunque tenga Usted sí Señor paciencia Tengo que mantenerme Qué bonito Cuando alguien Se expresa bien De usted Y sobre todo Su jefe Ey ¿Y qué tal Y fulano de tal? ¿Y qué pensar Del pastor Jorge? No Con gran desgraciado Ah vaya Ah vaya Entonces Se siente mal Pero Jesús Aquí no está hablando Mal de sus discípulos Está haciendo Una oración Tan bonita Que está dejando Encargado Y dice papá No me lo desamparés Por favor papá Yo sé que esto Un poquito cabezota Pero no me lo desamparés Mira Yo los amo Los amé Así con todos sus errores Así como son Con todos los fracasos Con todos los rebalones Que van a tener Yo así los amo Señor Y eso es lo que A uno lo alienta Todos los días Porque si usted ¿Verdad? Y la Levántese Deje de estar llorando Ahí donde está llorando Y levántese Se raspó Cúbrese Y levántese Para la gloria de Dios No se quede lamentándose Créale a Dios Y dice más adelante El versículo 6 He manifestado Tu nombre A los hombres Que el mundo Me diste Tuyos Eran Y me los diste Y han guardado Dice Tu palabra ¿A quién le va a creer usted? ¿A YouTube O la palabra de Dios? Porque ahora Hay una gran competencia Entre YouTube Y la palabra de Dios Es que en YouTube Ah vaya Hoy es San YouTube Es que mire Me mandaron Un Instagram Ah vaya San Instagram Es que en el Twitter ¿Cuál Twitter? Es que me mandaron Una cadena De esas cadenas Que dice que no hay que romperla Porque si no me voy a ir mal Ah va y ve No sé si le ha llegado De esas cadenas Y usted por miedo La reenvía Yo no hermano Le digo no El Señor está bonita La relación Pero no Porque al final Si usted rompe Esta cadena Entonces Imagínese ¿A cuenta de qué hermano? Pero eso es cuando Usted se mantiene En la palabra de Dios Porque un montón De cosas Se van a decir Allá afuera Y depende Y depende de usted Por eso dice La palabra Que aún Hasta los hijos Hasta los escogidos Pueden ser engañados Pero por falta De la palabra Del Señor Y ese es un problema Y dice el versículo 7 Ahora Han conocido Que todas las cosas Me han sido dadas Pero que proceden De ti Si es que todo Lo que usted tiene Y no es de Dios Pues Ay mi casita Si Dios Se la dio a usted Y de donde De donde sacan El cemento hermano De eso sacan La tierra La arena Usted puede construir Los castillos Más grandes del mundo Y ese castillo Le pertenece a Dios Como también Le pertenece A la champita Las dos cosas Le pertenece ¿Cuál es la diferencia En quien reposa? Mire que triste Es ver A un montón de personas Y lo dio con respeto En esos países grandes Como Italia Donde gente Dejan apartamentos Solos Porque no dejaron Herederos Ni a su sobrino Ni a su tío Ni a nadie Sino que se pierden Porque nunca quisieron Compartir un poco Se cierran en un cuarto Y no quieren dar amor Bonito fue ese Ese anuncio Que mandaron por ahí Donde la gente Que no puede salir Empezó a cantar De edificio en edificio No sé si usted lo vio Maravilloso En los momentos difíciles Donde encontramos La fortaleza De parte del Señor Hice el versículo 9 Versículo 8 Porque la palabra Les he dado Y ellos ¿Qué dicen ahí? Dígame ¿Cuál es el versículo? Ahora que son Un poquitos Y se escojo Uno de ustedes Y me dice Un versículo De memoria Me lo dirían Así Dedocráticamente Todos miran Para otro lado Retenerla No es memorizarla Retenerla es La memorizo La analizo Y la practico Amarás a Dios Con todo tu corazón Sí Señor Amarás a tu prójimo Con todo tu corazón Menos aquella Señor Amarás a Señor Sí Señor Te amo Amarás Menos a aquel Y entonces ¿Qué es lo que estamos haciendo? No te levantará Falso testimonio Contra tu prójimo Yo jamás Hablaré de nadie O lo que es loca Que me cabrán Ah vaya Es que nos pica la lengua Por hacer lo contrario O sea fijado Nos pica la lengua Por opinar Y entre más mal le cae Uy tiene hasta más opinión Que decir Porque le fluye Me entiende No voy a hacer que sea El novio El que le gusta No que es un príncipe azul Aunque el ojo Lo tenga del otro lado Pero usted lo quiere Entonces Dios Se levanta una oración Y podemos quizás Analizar muchas oraciones Que Jesús tuvo Y todas las oraciones Que Jesús hizo Las hizo con un propósito Aún el Padre Nuestro Porque el Padre Nuestro Solo nos dio Como un esquema ¿Verdad? Para podernos Como referirnos Como platicar con Dios Y muchos A pesar de que somos Hijos de Dios No hemos logrado Platicar con Dios Como deberíamos de platicar A pesar de eso A pesar que damos una clase A pesar que somos Acomodadores No hemos logrado Entrar en ese altar En la presencia del Señor Y decir Señor Que bonito Cuando yo me levanto En una plática con Dios Ahí sucede algo ¿Qué tal le fue la oración? No pues mire Un gran sueño Que me dio Ah vaya Es porque estamos Muy lejos De parte de Dios Pero Y dice el versículo 10 Y todo lo mío es tuyo Me encanta esto Y lo tuyo es mío Y dice Y el versículo 10 Y ha sido glorificado ¿En quién? En ellos Y el Padre ¿En quién se glorificó? En el Hijo Y el Hijo dice ¿En quién se va a glorificar? En nosotros Usted piensa Que Dios Nos va a dejar burlados Jamás Usted piensa Que Dios Nos ha olvidado Jamás Yo sigo orando ¿Verdad? Porque El país Que tenemos Le digo Somos los únicos Tres países Cuando vi Hay un mapa en él Que han puesto Y se mira Todo rosado Y solo tres pedacitos Se miran en blanco En toda América El pedacito El Salvador Y allá En una de las islas Por República Dominicana Otro pedacito No me acuerdo Cómo se llama esa Creo que es Puerto Rico Y de ahí en África Se miran unos tres Que están ahí Que nada Pero de toda Latinoamérica Somos el único Ay Señor Por favor Invicto ¿Verdad? Como alguien dijo Por ahí Aunque sea esta Vámonos hasta la final Aunque sea en esta ¿Verdad? Pero eso sí Para hacer testimonio Hay que cuidarnos Para hacer testimonio Y alguien me dijo Ayer Platicando Estaba Pastores Que mire Cómo hago Si yo Con todo lo que está pasando Quiero entrar en paz Con mi esposa Pero usted sabe Que está la otra Me dijo Y le digo yo Bueno Es tiempo para entrar en paz Antes de decirle A la otra Fulana Hasta aquí terminamos Viene el fin del mundo Salud Pues sí Vean Hay una buena excusa Usted Díganle No Usted para allá Y yo para allá ¿Y por qué no comienza ahora? Es que ayer Ahora Pero es que ayer Ahora No ya Lo que pasó ayer Pasó Ahora Hacer las cosas Diferentes Deja que Dios Te vaya Y por eso Me encanta Cuando dice el versículo Vamos al versículo 11 ¿Verdad? Y ya no estoy en el mundo Más estos Si están Dios Si sabe Que estamos En este mundo O sea No nos dejó Desamparar Él sabía Que nos dejaba Un mundo Muy diferente Y yo Pero yo voy a ti Padre santo A los que me has dado ¿Qué dice ahí? En el versículo 1 Guárdalo Es una promesa De oración De parte de Dios Hace el papá Guárdalo Le digo Usted piensa Que Dios Padre No va A tomar La petición De su hijo O sea No El pastor Ayer le pidió Que nos guarden Eso no vale Jesús Pidió Que nos guardara Y el padre Lo escuchó Y dice Versículo Guárdalos En tu nombre Para que sean Uno Miren lo que está buscando Es una unidad Así como nosotros Ese es testimonio Mi padre y yo Somos uno Y nosotros ¿Qué onda? ¿Ah? ¿Cuál es el pleito Que nos tenemos? Donde hay disensión Está el diablo Tengamos cuidado Donde el pleito Está el enemigo Y con esto Termino el versículo 13 Pero ahora ¿Qué dice ahí? Yo voy a ti Papito Y hablo esto En el mundo Para que tengan Mi gozo Cumplido En sí mismo No pierde el gozo Gócese De lo que está pasando Cuídese De lo que está pasando Deje que Dios Haga las cosas Que está haciendo Usted cúbrase Con la sangre de Cristo Confía en Él Ore por su familia Ajale su casa Esto lo va a hacer Acercarse Póngalo Frente de televisión A verlo ¿Vieron? Póngalo Yo voy preguntando Todo el tiempo Todos quieren estar acá Les digo una cosa El mundo Es pasajero Pero lo que Dios Un día Está ofreciendo allá Porque más adelante Por el tiempo No lo termino Dice Por favor Donde yo esté Que ellos También estén Guárdalos aquí Y por favor Prepararles La escasa Allá arriba Hermano No se preocupe Pastor Y si muero De Chucuncuya Murió de Chucuncuya Así es Pastor Y si muero De coronavirus Está bueno Murió coronado Pero eso sí Sus ojos En Cristo Porque lo que Dios Tiene para nosotros Es mucho mejor Amén Padre Gracias Señor